Hoy en las cámaras del canal CNC de Pasto, el artista Pepe Guerrero, cantante revelación de la nueva música popular, quien nos presenta su canción Aunque Estés Lejos. Aunque Estés Lejos hace parte de mis sencillos de mi primer álbum musical, que se titula Mis primeras rolas. Aunque Estés Lejos es mi quinto sencillo que conforma este álbum musical, una canción que habla sobre el amor a distancia, ese amor que no tenemos cerquita, ese amor que incluso estamos en el mismo hogar, en el mismo espacio, pero que es frío, entonces que hay que apostar el todo, poder el todo, recuperar ese amor, de eso habla esta canción, aunque Estés Lejos. Hablemos de la producción del video también, el gran equipo con el que trabajaste para realizarlo, Pepe. Bueno, tuve el placer, el honor de trabajar junto a grandes profesionales del mundo audiovisual, como el es Hope Production, y mi amigo Octavo, desde Venezuela, un productor venezolano que está acá en la ciudad de Medellín, y junto a él grabamos este gran video, un video hecho con mucho amor, rodado durante esta pandemia, reinventándonos, pero un video que ya está disponible en mi canal de YouTube, un video que relata la historia de lo que te conté, que es ese amor que a pesar de que están en el mismo espacio, están fríos, ni ninguno lo quiere recuperar, y los invito a todos los televidentes para que lo vean cuando puedan. Redes sociales, Pepe, ¿cómo te consiguen? Súper fácil, me pueden encontrar en las diferentes redes sociales, como lo es Instagram y Facebook, como arroba Pepe Guerrero Music, arroba Pepe Guerrero Music. Aunque Estés Lejos es lo nuevo de Pepe Guerrero, para que ustedes le den me gusta, y sigan su trayectoria musical utilizando redes sociales. Tú en que llegaste, amor, eres quien me inspira a dar lo mejor. Si la distancia ocupa un lugar, ahí es donde más nos debemos amar. Y pensar que desde el principio esto iba a suceder. Una vida con sacrificio, que nunca vamos a entender. Yo no me quiero resignar, a perder esta ilusión, a dejar pasar la vida.